lo mismo grabando vivir del cuento y tan h que se vean los brazos a la butaca los brazos a la butaca veo a los niños corriendo y entonces cuando voy al plano de los niños corriendo y huyendo tu abres para que se vea chequera y aquí abajo tenemos el estudio yo no voy a ver ese tip down ese no lo voy a ver porque veo a los niños corriendo cuando los niños se asustan veo el barista en el plano medio ese y cuando vuelve a ver a los niños huyendo entonces ya voy a ti otra vez y ya tu abres para ver eso 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 vamos vamos Andy que se asome por favor Andy que se asome ahí viene de abajo vamos preparado silencio no muy bien silencio dice ahí dice ahí acción acción vecino la prensa ahora 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 tú ahora